Extractos escogidos de Spurgeon sobre el infierno, parte 2, por Charles Spurgeon Amados, el tormento eterno de los hombres no es una alegría para Dios. La escritura no habla del fuego del infierno como una correccional, o un remedio, o una purificación, sino como un castigo que los hombres recibirán por las acciones realizadas en el cuerpo. Serán visitados con muchos azotes y recibirán la justa recompensa por las transgresiones. ¿Qué puede haber en el fuego del infierno para cambiar el corazón de un hombre? Seguramente cuanto más sufran los perdidos, más odiarán a Dios. Hay dos joyas llameantes de la corona de Jehová que se verán solemnemente en el infierno, su ira y su poder, y que si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Romanos 9, 22 No soy como esos aduladores que te dicen que hay un pequeño infierno y un pequeño Dios, de lo que naturalmente deduces que puedes vivir como quieras. Perecerás eternamente si les crees. Hay un infierno espantoso, pues hay un Dios absolutamente santo, justo y recto. Un hombre puede descender al infierno siendo ortodoxo como siendo heterodoxo. Hay, supongo que nadie es más ortodoxo que el diablo, y sin embargo, nadie está más perdido que él. El infierno del infierno es que es para siempre. El alma perdida ve escrito sobre su cabeza, estás condenado para siempre. Oye aullidos que serán perpetuos, ve llamas que no se pueden apagar, conoce dolores que no se pueden mitigar. Vivir en el pecado es la raíz de vivir para siempre en el infierno. Si has vivido como los malvados, entonces morirás como los malvados, y serás condenado como los malvados. No se necesitan libros de persuasión para instar a los que no son salvos a apresurarse hacia la ruina eterna. Se apresuran a perderse, están ansiosos por ser condenados. Allí van multitudes de ellos, apresurándose impacientemente, precipitándose hacia el infierno y la condenación. Sí, jadeando ansiosamente y precipitándose unos contra otros para descender a ese horrible abismo del que no hay retorno. El infierno es el pecado plenamente desarrollado. Es mejor ir llorando al cielo que ir riendo al infierno. No conviene que un hombre que está al borde del infierno se ría y bromee. Traducido por Canal Edificando de Grace James ¿Qué es el pecado? No conviene que un hombre que está al borde del infierno.